Oh 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 Todo un pueblo a una misma voz Canta fuerte del corazón Únete a la fiesta con tu nación Nuestra bandera, nuestra pasión Hoy vamos a luchar, nuestro sueño alcanzar Somos la tricolor, ven conmigo a gritar Hoy vamos a celebrar, es fiesta mundial Vamos a hacer historia aquí en Qatar Rogue de nuevo, llega hasta el cielo Quita todos tus miedos, para el balón Mete el gol, que esto es solo diversión La barra, se siente 11 guerreros Son vigente, vamos a alzar La copa, vamos a alzar El estadio de colores, ya suenan Los tambores, vamos a alzar La copa vamos a alzar Hoy vamos a luchar Nuestro sueño alcanzar Somos la tricolor Ven conmigo a gritar Hoy vamos a celebrar Es fiesta mundial Vamos a hacer historia Aquí en Qatar Empieza la emoción Se fue el corazón Vamos a ser campeón Vamos Ecuador Sí, se fue